Buenas noches, en primer lugar agradecer por la invitación a la sociedad y especialmente al capítulo de uveitis. El día de hoy voy a hablar acerca, vamos a tocar el tema de la catarata uveítica, vamos a repasar algo de la anatomía y relacionarlo con la fisiopatogenia en la formación de este tipo tan especial y peculiar de cataratas. Debemos recordar que la catarata uveítica se considera una catarata de tipo complicado, ¿por qué? Porque debemos recordar que la catarata uveítica va a estar asociada a diferentes otras patologías que vamos a encontrar nosotros en el globo ocular, podemos encontrar por ejemplo la presencia de cinequias, vamos a encontrar una, por decirlo así, una cámara anterior más estrecha y diferentes situaciones que nos van a ir digamos que complicando el abordaje de este tipo de cirugías. Para recordar, el cristalino es un tejido epitelial altamente especializado, que no solamente bueno, es responsable de participar en el proceso de acomodación y en los procesos recreativos del globo ocular. Para relacionarlo con nuestro tema debemos tomar en cuenta por ejemplo las dimensiones que va a tener este cristalino. Debemos recordar sus diámetros, el diámetro anterior o posterior, por ejemplo en los niños varía entre 3 a 5 milímetros, mientras que en los adultos está entre 5 a 6 milímetros, mientras que el diámetro ecuatorial en los niños es alrededor de 5 milímetros y se tiende a duplicar en el adulto. Debemos recordar siempre esto, ¿por qué? Porque nuestros pacientes con uveítica no siempre son adultos, también hay niños y estos niños también pueden desarrollar cataratas que en algún momento debemos abordar. Recordando la estructura del cristalino, el cristalino va a estar conformado por la cápsula que lo va a envolver en todas sus dimensiones. Vamos a tener la corteza, el núcleo y debemos señalar también algo muy importante que es la sónula, que si bien es cierto no es parte específica, no forma parte del cristalino, es un reparo digamos que anatómico muy importante nosotros, ¿por qué? Porque todo el proceso inflamatorio puede afectar también esto y la sónula es quien le va a dar el soporte al cristalino y la cual nosotros debemos tomar en cuenta cuando vamos a abordar este tipo de cirugías. Como por ejemplo puede ocasionar que nuestro cristalino se encuentre sublusado y para ello ya nosotros debemos tomar en cuenta esto para saber cómo abordar esta catarata. En cuanto a la cápsula, la cápsula se considera como la membrana basal de células epiteliales, está formada básicamente por colágeno tipo 4. La peculiaridad de la cápsula del cristalino es que va a variar en cuanto a su grosor. Tenemos que en el polo anterior va a medir alrededor de 4 micras, mientras que en el polo posterior su medida va a ser alrededor de 4 micras. ¿A qué se deben estas diferencias? Generalmente encontramos en las zonas ecuatoriales es donde se va a desarrollar un gran, se denomina zona mitótica. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar una gran cantidad de mitosis para la formación luego de las células de cristalino y las fibras cristalinianas que vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. Como estaba hablando también, el epitelio de cristalino es una lámina de cápsulas que va a cubrir la cara anterior del cristalino y a esta es que se debe, bueno, en gran parte la transparencia de este cristalino. Está formado por una sola capa de células, como habíamos dicho, y va a tener en los extremos la zona germinativa. Esta zona germinativa es importante porque a partir de ella se van a estar desarrollando las células que se van a ir alargando y van a ir formando las fibras cristalinianas. Estas fibras cristalinianas se van a ir replegando, que es otra de las características también del cristalino. Estas fibras no se van a regenerar, sino que se van a ir acumulando una tras otra. Las fibras de cristalino, que se forman a partir de las células epiteliales, una de estas características también es que van a ir perdiendo sus núcleos y sus organelas, que es lo que a la larga le va a dar o le proporciona la transparencia a estas células. Van a tener una forma hexagonal y una distribución lineal. Esta distribución también es importante dentro de las propiedades, tanto reflectivas como para la transparencia del cristalino. La zónula, si nos referimos a la zónula, esta va a partir a través del epitelio no pigmentario de la pars plana como de la pars plicata y se va a llegar a insertar a nivel de cristalino, va a tener dos anclajes, a nivel anterior y posterior. Estos anclajes nosotros debemos tomarlo en cuenta, por ejemplo, en la cara anterior, en la parte anterior, se va a anclar entre 1.5 a 2 milímetros, mientras que el anclaje en la parte posterior va a ser entre 1 a 1.25 milímetros. Estos reparos los debemos tomar en cuenta, porque, por ejemplo, al momento de hacer la cápsula rexis, en la parte anterior lo vamos a encontrar mucho más cerca y esto debemos tomarlo en cuenta al momento de hacer una rexis, ya que la hacemos demasiado grande, corremos el riesgo de que se nos pueda correr, digamos, la rexis y también debemos tomarlo en cuenta en este tipo de cataratas, sobre todo las oveíticas. Y como ya les había dicho, la zónula es importante, ¿por qué? Porque podemos encontrar nosotros o encontrarnos con cataratas o cristalinos subluxados. Refiriéndonos ya un poco más a la catarata oveítica, encontramos que este tipo de catarata representa el 1.2 de todos los ojos sometidos a cirugía de catarata. Es una de las que se le considera como la complicación más frecuente en uveitis y es de las cirugías más exigentes, con resultados post quirúrgicos poco predecibles. ¿A qué atribuimos todo esto? A que no solamente estamos refiriéndonos a la catarata, sino también a la etiología subyacente. Y esta etiología puede originar algún otro tipo de complicaciones. Si hablamos solamente del globo ocular, vamos a encontrar las diferentes diferencias en cuanto a la estructura. Por ejemplo, la presencia de cinequias anteriores o posteriores o queratitis en banda que van a dificultar nuestra cirugía. Y también para el pronóstico visual, ¿no? No solamente es esta parte anterior, digamos, sino también cómo se encuentra el polo posterior. Porque sobre todo sabemos que las cataratas o la uveitis es un proceso por lo general crónico y al hacerse crónico puede generar, por ejemplo, edemas maculares o problemas o daños en el nervio óptico que también van a tener implicancia en el resultado visual para el paciente. En este estudio, este es un estudio multicéntrico realizado en el 2017, donde se comparó casos de pacientes sometidos a cirugía de catarata. Fueron 1.173 ojos de ocho centros clínicos independientes. Esto se desarrolló en el Reunido Unido. Se desarrollaron los resultados o las características de los pacientes sometidos a cirugía de catarata mediante faco de emulsificación y la colocación del entintro ocular. Se diferenciaron dos grupos, los pacientes que tenían uveitis y aquellos pacientes que no tenían uveitis. Entonces, al nosotros poder resolver o tratar de caracterizar a estos pacientes, encontramos que los pacientes que tienen uveitis y que requieren cirugía de catarata por lo general son mucho más jóvenes. Van a tener una menor agudeza visual y una menor longitud axial. ¿Esto a qué se refiere, por ejemplo, más jóvenes respecto a las diferentes patologías que van a tener nuestros pacientes? En este mismo estudio también se trató de, se realizó una comparación también de qué otras características tenían estos tipos de pacientes, confrontándolos con aquellos pacientes que no tenían uveitis y encontramos que los pacientes que tenían uveitis por lo general tenían múltiples patologías asociadas. Esto es estadísticamente significativo. Otro ítem estadísticamente significativo que se encontró también fue la presencia de glaucoma. Por lo general suelen los pacientes con uveitis cursar con glaucoma o con presiones oculares elevadas. En este mismo estudio también podemos desarrollar, podemos observar, por ejemplo, la presencia de, el tamaño de la pupila. Vamos a encontrar pupilas por lo general mióticas en los pacientes con catarata y uveitis. Estos son datos estadísticamente significativos como vemos aquí y también requieren de la consulta o del abordaje de un cirujano con mayor experiencia para poder manejar todas, todas, todas estas complicaciones, digamos, que podrían tener los pacientes. Y está también la presencia de, en pacientes uveíticos hay un mayor riesgo de complicaciones por todas esto, por todo lo que hemos visto en el desarrollo del tipo de catarata uveítica. Con todo esto podemos decir nosotros que la catarata uveítica depende básicamente o la formación de una catarata uveítica depende de la etiología. Por ejemplo, en el videociclitis por FUSH encontramos que alrededor del 78% de los pacientes van a desarrollar catarata. Mientras, por ejemplo, en parsplanitis es alrededor del 57% y en niños en general es alrededor del 52%. Las cataratas uveíticas van a representar un 40% de la pérdida visual en pacientes con uveitis. Para desarrollar cataratas en este tipo de pacientes hay diversos factores de riesgo. Entre ellos vamos a encontrar las sinequias, sobre todo sinequias posteriores, la presencia de hipopio, precipitados retroqueráticos y otros factores, como por ejemplo la duración o la severidad que tiene el oveitis en el paciente, el uso de corticoides y la localización. En cuanto a la localización nosotros debemos recordar que, bueno, el grupo SUM nos ha dado la clasificación anatómica, pero en el caso del abordaje de cataratas uveíticas nosotros debemos recordar o tener siempre presente la causa etiológica. Este es un estudio realizado en el 2022 acerca de las complicaciones y agudeza visual en pacientes con uveitis. En este estudio se realizaron en tres grandes cohortes y en estas tres grandes cohortes se verifica, como ya hemos venido conversando, que la catarata es una de las principales o la primera complicación en este caso en pacientes que tienen uveitis. Si nosotros ya nos referimos a las causas etiológicas o por causa etiológica para la formación de cataratas, en este otro estudio también publicado en el 2022 encontramos que de acuerdo a la etiología la catarata sigue siendo una de las principales causas, pero si lo dividimos por etiología, como primera causa vamos a encontrar en aquellos pacientes con una uveitis idiopática, seguido por aquellos síndromes puros, oftalmológicos, seguido de enfermedades ocasionadas por enfermedades autoinmunes y por último las infecciosas. En este estudio publicado en el 2019 acerca de los factores de riesgo a la incidencia de catarata en pacientes con uveitis, podemos encontrar que cuáles son aquellos aspectos que nos van a nosotros predisponer a la formación o poner mayor riesgo para desarrollar catarata. Los criterios que vemos clínicamente significativos serían la presencia de precipitados retroqueráticos y la presencia de cinequias posteriores. Entonces cuando nosotros veamos esto en nuestros pacientes debemos alertarnos y no solamente esperar a que esto suceda, sino desde un inicio cuando abordamos a nuestro paciente es tratar de liberar o romper esas cinequias para evitar llegar a estas complicaciones. En este estudio podemos apreciar cuáles son los factores de riesgo para que un paciente sea sometido a cirugía de catarata. Como vemos las cataratas, las uveitis anteriores agudas son las que tienen menor porcentaje de desarrollar catarata. Pero en términos generales, si llegamos a sumar todo esto, encontramos que las uveitis, sobre todo las crónicas, son las que nos llevan a que los pacientes desarrollen o sean sometidos o requieran una cirugía por catarata. Refiriéndonos un poco a la patogenia de la formación de cataratas en pacientes con uveitis, vamos a encontrar tres factores. Por un lado está la inflamación intraocular. Esta inflamación va a liberar diferentes citocinas que a la larga van a ocasionar necrosis de la cápsula de cristalino. El cristalino trata de reparar esto mediante qué? Mediante proliferación o formación de fibrosis, de fibrocitos. Y esto a la larga va a ocasionar la opacidad del cristalino. Otro de los aspectos que conforma la formación de cataratas sería la corticoterapia. Ya sea el uso de corticoides de forma sistémica o intraocular, estos van a hacer que va a haber un daño a nivel de las células epiteliales, a nivel de los receptores de las células epiteliales. Que lo que va a ocasionar va a ser una disminución de la apoptosis y una disminución de la diferenciación de estas células. Por lo tanto, va a haber una mayor migración y proliferación de células aberrantes. Que a la larga van a ocasionar cataratas de tipos subcapsulares posteriores. Y el otro aspecto sería la combinación de ambos, porque ya sabemos que no solamente es la inflamación, sino también parte del tratamiento de nosotros en uveitis es el uso de corticoides. Y este corticoide también se suma a la formación de cataratas. Pero esto no quiere decir que no vamos a usar los corticoides. Los corticoides son necesarios. Aquí valoramos el riesgo-beneficio del paciente. Los mediadores inflamatorios son de tipo, bueno, citoxinas, radicales libres, que van a romper la barrera hematocosa, van a ocasionar quimiotaxis. De los leucocitos van a ocasionar daño de los tejidos oculares, que van a ocasionar necrosis a nivel de las células. Esto va a ser considerado como un daño a nivel del tejido que va a irse perpetuando a nivel de, va a hacerse como un círculo vicioso, que va a generar mayor inflamación y formación de cataratas. Pero no solamente es este aspecto, digamos, químico o dentro de cristalino, dentro del metabolismo de cristalino, sino van a haber otros factores que van a contribuir a este daño o ruptura de la barrera hematoocular, como son la duración, la severidad de la uveitis, la localización del proceso inflamatorio, la presencia de adherencias iridocristalinianas, es decir, la sinequia, sobre todo de tipo posterior, y la exposición prolongada o acumulativa a los corticoides. En varios estudios, o fisiopatológicamente, ya se sabe quiénes son las citocinas que intervienen o proinflamatorias en todo este proceso de formación de cataratas. Vamos a encontrar la presencia de la interleucina 6, de la proteína quimiotaliente de monocitos 1, el BGIF, el factor de necrosis tumoral, la cinterleucina 8, y los factores de crecimiento derivados de plaquetas, que van a contribuir a todo este proceso o esta cadena inflamatoria que hemos visto. Si nos referimos a la etiología o por etiología, por la causa de la uveitis, vamos a encontrar que, de acuerdo a la etiología, vamos a encontrar mayor o menor riesgo de desarrollar catarata en nuestros pacientes. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con FUSH, vamos a encontrar una incidencia alrededor del 50% de desarrollar cataratas. Bien, pero el pronóstico en este tipo de pacientes va a ser bueno. ¿A qué se le atribuye esto? A que la inflamación no va a ser tan elevada, digamos, que no va a dañar en gran medida lo que vendría a ser el polo posterior. Una de las complicaciones vendría a ser el glaucoma. En pacientes con BKH también, la presencia o la frecuencia de cataratas es alrededor del 40%, pero ellos también van a tener un pronóstico quirúrgico bueno. En caso de toxoplasmosis, que es una de las principales causas en nuestro medio también, de uveitis infecciosas, la principal causa de que no tengamos unos resultados posquirúrgicos satisfactorios, digamos, es la reactivación. Se documenta que puede haber una reactivación de la infección alrededor del 36%. Por eso es importante realizar el fondo de ojo bueno en los pacientes y aplicar la profilaxis contra el metopisofa metoxasol. Si hay un buen control de la inflamación, el pronóstico va a ser bueno. A diferencia de otras enfermedades o patologías que nos van a generar mucho más inflamación y por lo tanto van a tener un pronóstico reservado. Tal es el caso, por ejemplo, de la artritis idiopática juvenil, que cuya principal complicación vendría a ser la presencia de las indenquias. En el caso de la enfermedad de BESET, la presencia de cataratas está entre un 17% y 36%, pero tiene un pronóstico reservado. Y la obstinamia simpática también va a tener un pronóstico reservado y la principal complicación va a ser la formación de membranas sinclíticas o la tisis burgui. Estas enfermedades, el pronóstico es sobre todo que van a desarrollar, a diferencia de las otras patologías, mucho mayor inflamación y va a haber un daño más parcado, digamos, del polo posterior. Este estudio publicado en el 2019 acerca de la incidencia o la presencia de factores de riesgo para desarrollar catarata lo coloqué porque nos clasifica o nos dice qué tipo de catarata es la que desarrollan los pacientes con uveitis. Si podemos darnos cuenta acá de total de pacientes, la mayoría desarrolló una catarata de tipo sucáusula posterior. Con esto, nosotros nos podemos dar cuenta que la mayoría de cataratas en uveitis son de tipo sucáusula posterior, o seguida de las cataratas nucleares o las opacidades nucleares y la combinación de estas. Claro está que estos valores van a ir variando dependiendo de la etiología subyacente. Como podemos apreciar, la más frecuente es la catarata subcapsular posterior. En este cuadro podemos apreciar la prevalencia de catarata de acuerdo a las diversas formas de uveitis, pero lo más importante es que nos va a dar un panorama acerca del éxito operatorio que van a tener los pacientes. Por ejemplo, en la idiosiclitis de FUSH vamos a encontrar un éxito operatorio de alrededor del 83% comparado con la caratumitis herpética. A diferencia de otras enfermedades como ya habíamos visto por ejemplo en el caso de la AIJ. Vamos a encontrar diversos tipos de complicaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? que nosotros debemos priorizar la etiología de la uveitis porque esta nos va a alertar de las diferentes complicaciones que nosotros podemos encontrar tanto peri o intraoperatorias y nos va a permitir definir el pronóstico visual en el paciente ya que en los pacientes con uveitis el pronóstico visual por lo general es reservado. Y otro aspecto es importante que le debemos recordar o conversar también con el paciente es acerca precisamente de este pronóstico visual porque no estamos hablando de una catarata digamos una catarata sin ir cotidiana sino es una catarata que tiene otro tipo de complicaciones o patologías asociadas y que por ejemplo el paciente va a requerir controles más frecuentes y la y la la inflamación digamos va a requerir un tiempo mayor para poder nosotros lograr lograr llegar a pronóstico visual que nosotros queremos o que espera en el paciente no siempre vamos a tener agudezas mejores o alrededor de 20-40 pero si un paciente que está digamos en MM o PL que logre ir a un 20-400 es significativo para el paciente y para la actividad que vaya a realizar. Dentro de los exámenes prequirúrgicos se desarrollan los exámenes que habitualmente que le solicitamos a una catarata a una catarata en términos generales pero en el caso de los pacientes con uveitis debemos apoyarnos mucho de exámenes por ejemplo de la ecografía ocular para evaluar cómo se encuentra el segmento posterior porque por lo general las cataratas uveíticas son cataratas que no nos permiten evaluar o cuando requieren ser operadas es porque no nos permiten evaluar el fondo posterior el polo posterior para esto nos va a ayudar la ecografía también deberemos realizar tomografía de coneverencia óptica para evaluar el estado por ejemplo del nervio óptico y otro aspecto muy importante de la mácula por el desarrollo de edemas maculares que desarrollan estos pacientes un UVM o una biomicroscopía ultrasonica para valorar el estado del iris del cuerpo ciliar porque estos pacientes por lo general desarrollan cineicas o plegamientos o membranas ciclíticas que deben ser abordados o debemos nosotros elaborar de acuerdo a esto nuestro plan quirúrgico el hemograma para ver el hemograma un perfil hepático y renal pensando en que nuestro paciente uveítico es un paciente que además de esto lleva control por ejemplo con reumatología y tiene diferentes medicamentos por los cuales van a requerir controles tanto hepáticos como renales y nuestros marcadores inflamatorios la proteína C reactiva el BCG de tipo cuantitativo para nosotros asegurarnos de que estamos lo ideal que estamos ingresando con un paciente que se encuentre inactivo en el momento de la cirugía y acá también en este cuadro podemos resaltar que nuestros pacientes debemos abordarlos de acuerdo a la etiología y de acuerdo a la etiología nosotros vamos a pedir quizás algunos exámenes específicos para que nos van a poder ayudar a nosotros para poder ejecutar un mejor acto quirúrgico con ellos por último concluimos que la catarata es la complicación más común en los pacientes con uveitis es necesario un diagnóstico teológico de la uveitis para poder determinar nosotros el pronóstico y poder comunicarlo y conversarlo con nuestros pacientes y la cirugía de catarata en pacientes con uveitis es segura y eficaz pero siempre y cuando la inflamación esté bien controlada y que va a depender de que la inflamación esté bien controlada que nosotros podamos hacer un buen abordaje del paciente sabiendo cuál es la etiología de la uveitis y pudiendo nosotros solicitar algunos exámenes que nos van a ayudar a entrar con mayor seguridad en este tipo de pacientes muchas gracias eso es todo muchas gracias Fátima vamos a continuar con la doctora Serrate para luego ir a las preguntas y comentarios bueno la doctora Serrate es muy conocida por todos ustedes la doctora Serrate es médico asistente del departamento de uveitis y enfermedades inflamatorias oculares del instituto nacional de oftalmología y también de la clínica oftalmomedic también es médico docente de la universidad nacional mayor de san marcos y la universidad san martín de porras ella nos presentará el tema pues manejo de pacientes de catarata en pacientes con uveitis adelante doctora Serrate la escuchamos si se ve doctora se escucha también también se escucha muy bien muchas gracias esto vamos a ver la cirugía de catarata en pacientes con uveitis decirles pues que siempre esto es un reto este es el equipo con que trabajamos a cada una de las personas les agradezco porque gracias a ello seguimos adelante gracias doctora Gladys dentro de ellos la cirugía de catarata en uveitis hay que saber que es exitosa esto como que nos anima porque cuando pensamos en una cirugía de catarata y las complicaciones como que es mejor no hacerla pero sabiendo que es exitosa que llega a una visión mejor de 20-40 pues es necesario hacerla y romper ese miedo que a todos nos produce ver una catarata complicada porque mejora el resultado visual final ya lo dijo la doctora a muchos pacientes no los llevaremos al 20-40 o mejor pero el hecho de un movimiento en manos mejorar a un 20-200 he visto que les cambia la vida el riesgo de las complicaciones es menor porque ahora hay drogas hay medicamentos de última generación con los que podemos determinar un mejor pronóstico además debemos saber qué tipo o qué etiología tiene la uveitis ya la doctora remarcó los tipos de uveitis los de mejor pronóstico y los de no tan buenos pero eso se debe saber para qué para que el paciente también tenga expectativas de acuerdo a la realidad y bueno ya les decía mejora la calidad de vida del paciente por ejemplo este es un paciente de 44 años con una agudeza visual muy baja la cirugía es perfecta pero observen ustedes el polo posterior y pues las uveitis producen el 20% de ceguera en países desarrollados y probablemente en nuestros países mucho más ¿por qué? porque los pacientes llegan tarde a la consulta y ya la doctora habló de las complicaciones esto es lo que debemos tener presente para manejar una catarata uveítica el glaucoma el edema macular cistoideo las recurrencias que son muy frecuentes la opacidad de cápsula que sí la podemos resolver pero las recurrencias debemos saberla manejar las membranas epiretinales y luego la dislocación o la luxación del cristal del lente intraocular sobre la inflamación ya la doctora me ayudó mucho pues los mediadores químicos hacen un círculo de perpetuar la inflamación esto no lo debemos permitir ¿para qué? para bien de nuestros pacientes y quiero hacerles ver estas láminas observen ustedes la malla trabecular está totalmente infiltrada de células inflamatorias crónicas y pueden ver en la cámara anterior en el mismo iris y en el cuerpo ciliar es la forma cómo sufre cómo se inflaman los tejidos y de allí las complicaciones y si vamos al polo posterior también pues hay una dispersión de epitelio pigmentario hay presencia de células inflamatoria antiinflamatorias los macrófagos las células epiteliales gigantes etcétera que nos van a llevar a complicaciones y esto lo tenemos que saber recuerden que puede haber recurrencias y a veces no darnos cuenta de que están los pacientes en recaída esta es la pieza anatómica de un paciente nuestro de bosco y anagarada que liberamos la membrana pupilar y en la primera lámina pueden ver ustedes es el tejido fibroso muy esto muy junto y muy duro y en el segundo este tejido fibroso cuenta con vasos sanguíneos no que están esto dentro del tejido esto hace que se perpetúe la inflamación y lo que debemos hacer nosotros es cortar este círculo vicioso las cataratas en estos pacientes pues ya dijimos traen complicaciones no es igual operar un paciente que tiene una catarata senil por muy esto avanzada que esté a operar un paciente joven además de eso con una esto con sinequias con ya una iridotomía y a veces no un intento sino varios y si no se puede con láser con cirugía entonces vemos que los factores de riesgo es esto se da en gente joven hay residivas y hay cambios anatómicos en el polo posterior y si ustedes ven en estos casos observen acá hay hasta IFEMA hay hipopio hay seclusión pupilar y tratamiento con una iridotomía y una membrana pupilar pero también pueden haber casos como estos de una ciclitis heterocrómica de Fuchs a donde vemos precipitados retroqueráticos blanquecinos pequeños y si observamos el iris vamos a ver un iris atrófico y esto es un examen contra la luz y vemos el adelgazamiento del estroma no siempre vamos a ver un cambio de color del iris más en los pacientes como los nuestros que son pigmentados generalmente no se ve pero en ellos hay que sospechar en una catarata subcapsular posterior y probablemente en un glaucoma observen esta paciente es una señora a donde solo se ve atrofia a nivel generalizado no se ven las criptas normales pero no hay esto sinequias no hay ojo rojo entonces pues todos sabemos que hay cambios en estos pacientes que nos van a llevar a manejarlos de diferente manera que un inflamatorio como en un niño con artritis idiopática juvenil esta es la paciente la misma paciente observen ustedes es una cirugía tranquila pero ellos presentan hemorragias pequeñas hemorragias cuando hay esto cirugía o cambio de presión a nivel ocular observen ustedes en la parte superior hay una un pequeño sangrado también también en esta parte inferior no hay que tenerle miedo o dificultad es cuestión de entrar a operar ustedes saben que hay cambios a nivel vascular observen cómo cae una gota de sangre y eso es todo la cirugía se debe continuar con toda tranquilidad generalmente son pacientes jóvenes observen ahí otro chorrito pequeño que hace movimiento en la cámara anterior la catarata como es de gente joven no es muy dura y no es difícil de extraerla todo lo contrario en algunos pacientes solo lo aspiramos en otros si hay que hacer el procedimiento acostumbrado de dividir el núcleo hacer la aspiración y poner el lente intraocular como en todos nuestros pacientes de catarata esta cirugía acaba con implante de lente intraocular y buena visión no hay problemas pero debemos saber que hay pronóstico visual final la doctora lo dijo hay que remarcarlo hay excelente visión pues en una heterocromía de Fuchs a veces en pacientes que tienen uveitis asociadas a HLA B27 a la toxoplasmosis y no está la lesión en la mácula es bueno en el VCHET en el VKH parsplanitis siempre y cuando la mácula esté buena pero es pobre y difícil de manejar por ejemplo en niños con artritis idiopática juvenil en menores de 10 años con esas uveitis recurrentes este es un paciente nuestro desde niño lo este acompañamos y observen después de hacer del diagnóstico de una artritis idiopática juvenil como hizo una catarata con oclusión pupilar y diotomía periférica bilateral y ustedes luego ven los cambios pues qué decir de estos ojos a donde no sólo hay esto sinequia sino una membrana producida ¿por qué? por la inflamación los corticoides o la combinación de ellos como dijo la doctora pero qué hacer ante esto el doctor Foster dice en sus múltiples publicaciones debemos llegar a inflamación cero y prevenir la cirugía en todo momento hacer una buena dilatación ¿para qué? para que no haya sinequia ya la doctora nos explicó que hay necrosis del epitelio del cristalino de la cápsula anterior y luego fibrosis entonces lo que debemos hacer en uveitis y recalco mucho a los estudiantes es lo que se hace en este caso observen un paciente llegó con una inflamación severa con una sinequia ya y luego se hizo un tratamiento adecuado y luego del mes se liberó y se salvó de tener una catarata complicada entonces ¿qué debemos hacer? si hay un paciente agudo dilatar con los midriáticos a la mano hacer lo posible y evitar las sinequias pero ¿qué pasa y cuándo debemos operar? cuando el paciente llega y dice no veo el paciente no está viendo entonces nuestro objetivo es recuperar la visión y ¿qué más? nosotros debemos seguir evaluando al paciente y ver el polo posterior pero también debemos evitar complicaciones como es un glaucoma en este paciente y si seguimos viendo pues las sinequias son nuestro mayor dolor de cabeza ¿por qué? por la inflamación este es un estudio del Instituto Nacional de Oftalmología entre el 2011 y 2012 ven ustedes el sexo femenino es el que predominó y las edades más frecuentes va de 21 a 51 años o más gente joven esto es de donde proceden nuestros pacientes de todos los departamentos del Perú y muchos de ellos tienen dificultad de llegar a un centro de alta especialidad para ser operados entonces nuestras complicaciones probablemente sean mayores que en países desarrollados el diagnóstico preoperatorio vemos lo más frecuente heteroclomía de Fuchs uveitis anterior toxoplasmosis bosco y anagarada artritis reumatoide en los adultos artritis idiopática en los niños toxoplasmosis VIH tuberculosis citomegalovirus y VIH necrosis retinal aguda entonces tenemos que estar preparados para hacer frente a estos pacientes que ya dije ya dijimos son difíciles ¿cuáles son según la localización anatómica la presencia de esto lo más frecuente en él es uveitis anterior ya lo mencionó la doctora uveitis posterior seguida intermedia y pan uveitis menor ¿cuáles son las complicaciones preoperatorias cuando el paciente llega? como en este caso observen la pupila observen el iris sinequias posteriores por la inflamación seclusión pupilar por la inflamación edema macular cistoideo producto de otra complicación por la inflamación luego viene esto glaucoma y membrana epiretinal para el tratamiento en el instituto lo más frecuente fue esto facoemulsificación como procedimiento único pero también acompañado de trabeculectomía o de vitrectomía o de la aplicación de válvula de AME muy pocos llegaron a la extracapsular ¿cuál fue la agudeza visual? la preoperatoria en el 84% estaban en el rango de ceguera y 11% en baja visión luego del postoperatorio 58% llegó a una visión mejor de 20 40 16% en baja visión y se quedaron en ceguera 26% esto debido al polo a los cambios en el polo posterior como ya vimos estas son las barras también observen esta es la barra cuando llegó menor de 20 200 pero luego mejoran entonces si es posible mejorar en estos pacientes este es un paciente con espondilitis anquilosante observen en el preoperatorio esto elevación de la mácula y en el posoperatorio un edema macular y una membrana epiretinal como lo pueden ver más claro en esta lámina después de la cirugía las complicaciones posoperatorias que observamos sinequia posterior nuevamente la inflamación opacidad de cápsula posterior edema de mácula y esto queratopatía en banda entre otras esta es la paciente por eso es que no mejora la agudeza visual esta es otra paciente observen ustedes de un mm pasó a un 2400 la cirugía estaba bien hecha pero el polo posterior es el problema ahora cuál es el problema las sinequias no se puede hacer mitriasis y pues hay que evitar el síndrome de contracción capsular y hacer una capsulorexis amplia y luego esto limpiar todos los restos de la corteza para evitar inflamaciones luego hay que hacer mitriasis en muchos de los casos con viscoelásticos sinequiolisis pero no esfinterectomía observen este paciente a quien se le hizo esfinterectomía se pueden usar ganchos sin 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 Perdonen, pero seguimos. Se pueden hacer estiramientos de la pupila o poner anillos para dilatar la pupila. Nosotros usamos estos dilatadores, pues por primera vez los hizo el doctor Molina en nuestro medio con Prolenes 5.0, pero ahora ya los conseguimos de los fabricantes. La facomulsificación pienso que es la indicada por el menor trauma, menor edad de los pacientes, menor dureza de la catarata y menor tiempo operatorio. En otras palabras, menor trauma. Ahora, qué hacer en el perioperatorio, y esto debemos tenerlo muy presente, es manejar la inflamación. ¿Cómo se maneja la inflamación? Con los esteroides. Desde 1940 a la fecha es el gol estándar, pero produce complicaciones o efectos indeseables. Entonces hay que saberlo manejar. Hay consenso de todos los cirujanos que se debe usar esteroides en los tres tiempos, pero no hay un esquema. Único. ¿Por qué? Porque hay diferentes combinaciones para una patología tan diversa, tan heterogénea. No es igual operar una artritis idiopática juvenil o una heterocromía de Fuchs. Ahí viene el manejo. En el preoperatorio hay consenso de antiinflamatorios. En el intraoperatorio también nosotros manejamos hidrocortisona, 100 miligramos, endovenoso una hora antes y durante la cirugía. Y en el postoperatorio seguimos con la vía oral observando al paciente cómo va a reaccionar. Este es el esquema. Observen ustedes. Este es un paciente con BKH y en el postoperatorio. Paciente joven, hidrocortisona, endovenoso una hora antes de la cirugía. ¿Y por qué? ¿Por qué no usamos metilprednisolona? Que sí lo podríamos usar y lo usan también. Porque tiene mayor duración y mayores efectos colaterales. Este es una paciente que no hace mucho hemos operado con la doctora Gladys Delgado. Es una paciente que, ojo, único. 20-200, el otro NPL. Observen ustedes seclusión pupilar, sinequias periféricas, compromiso de la córnea, desprendimiento de retina, traccional en polo posterior según ecografía. Y en el otro ojo tiene también sinequias, ya tiene iridotomía con láser y vamos a ver su cirugía. Para comentar acá, ¿qué cosas se debe hacer? Primeramente, no poner de inmediato el azul, sino liberar las sinequias. Todo eso bajo sustancia viscoelástica. La membrana se debe retirar. ¿Por qué? Porque es como si la membrana tuviera festoneada o cocida hacia la pupila. Y si no la liberamos, no vamos a poder dilatar. Si no se libera manualmente, podemos hacerlo con tijeras, así como lo estamos viendo. Y luego hacer estiramiento. Una vez que hemos hecho eso y ponemos viscoelástica, pues ver si es suficiente el espacio. Como no es suficiente el espacio, tratamos de poner estos retractores de iris. Observen ustedes, es una paciente relativamente joven, probablemente la catarata no sea tan difícil, pero sí la liberación de las sinequias y la dilatación de la pupila. Ahí tenemos estos cuatro retractores de iris. Luego de haber hecho una buena dilatación, la cápsula o rexis. Muchas veces la cápsula es fibrosa también y hay que tener cuidado de no romperla o no rasgarla o no irse hasta el ecuador. Allí ya hacemos la hidrodisección, luego la cirugía del propio cristalín. El resto es como una facoemulsificación en un paciente con catarata, senil. En este caso, se implanta el lente intraocular. Recuerden que hay que remover toda la corteza para evitar inflamación. Este es el ojo de la paciente al tercer día posoperatorio. Tenía un poco de inflamación, pero estaba en un 20-20, lo que no sucede con otros pacientes. Si el polo posterior está sano, la agudeza visual se recupera. La tuvimos en tratamiento. Este es otro caso. Observen el ojo derecho y ha operado con una constricción pupilar, pero buena visión, cuenta dedos. La pupila no dilata, pero está en tratamiento. Una artritis. Si nosotros observamos, este es otro caso. Semejante. Ya tiene iriotomía periférica con láser. Hacemos el ingreso, la liberación. Observen que a veces sangra, pero el sangrado no es abundante. Con la viscoelástica se puede esto contener. Hacemos el ingreso y tratamos de liberar la membrana. Recuerden que es importante liberar esa membrana. De lo contrario, ustedes van a poner los retractores y van a romper el esfínter del iris y les va a quedar la pupila deformada, como ya lo hemos visto en uno de nuestros casos. Sale la membrana. Enseguida se colocan los retractores de iris. Nosotros usamos esto, no usamos anillos. Y luego se procede a la tinción de la cápsula, a la cápsula rexis, siempre bajo viscoelástico, protegiendo inclusive el endotelio. Recuerden que estos pacientes, por la inflamación consecutiva, pueden hacer disminución de células endoteliales. En este caso, la catarata no es densa y la extracción va a ser mucho más fácil. Siempre esto, retirar todos los restos capsulares para evitar inflamación. Recuerden que estos pacientes son propensos a la inflamación. Se pone el lente intraocular en saco, no lo pongan en surco porque hay mayor inflamación por el roce al cuerpo ciliar. Se retira con mucha suavidad, dando la curva correspondiente y se concluye la cirugía. Es la paciente, el primer ojo y el segundo ojo, luego de la cirugía y el tratamiento. Yo pienso que en este caso es importante manejar la inflamación. Este es otro paciente. Observen ustedes la seclusión pupilar, las sinequias en la periferia, pero aún tiene visión. Esta es la pupila, observen los cambios, la membrana, eso tenemos que liberarlo. Luego de la cirugía observamos una pupila formada, todavía hay sinequias en la periferia. Se trata de liberar, pero muchas veces no se puede. Pero sin embargo, la pupila está formada. Yo pienso que es más fácil examinar ya luego a esta paciente, observen ustedes, la pupila dilata y la evaluación del segmento posterior es más fácil. Entonces, decirles que el tratamiento perioperativo es importante. ¿Por qué? Porque va a traer menos complicaciones. Y hay muchos estudios del uso de hidrocortisona intravenoso, acá hay otro también, en cirugías mayores. Y el consenso que les explicaba anteriormente, todos usan corticoides de diferente forma, con diferente esquema. En este caso, en el intraoperatorio usan metilprednisolona. Se puede poner también periocular, se puede poner también intracameral, o se pueden poner implantes de triamcinolona. Por ejemplo, si hay sospecha de edema macular. Y en el posoperatorio hay que continuar, porque si no continuamos el posoperatorio, a los 15 días o al mes, puede llegar con unas sinequias o una subluxación del lente. Observen acá, con diferentes dosis y las vías que les he indicado, intracameral, intravítreo. Este es un estudio a donde usan implante de dexametasona en niños y va muy bien en cuanto a agudeza visual y a la menor inflamación. En cuanto a lentes intraoculares, pues hay consenso de que los acrílicos son mejores que los de silicón. Pero, entre el hidrofílico y el hidrofóbico, hay preferencia por el hidrofóbico. El lente siempre en saco para evitar las luxaciones que estamos viendo. Y estas son las complicaciones que debemos evitar. Pupilas que están deformadas, inflamación severa, luxación o subluxación del lente intraocular. Este es otro paciente a quien operamos. Observen en la primera lámina las sinequias anteriores y posteriores y la membrana pupilar. Luego de la cirugía, pero allí tuvimos ruptura del esfínter. Este es un niño que lo seguimos, pero nunca lo llegamos a operar. Se desapareció. Pero son pacientes de provincia que a veces hay que tomar decisiones importantes para su manejo. Este es un artículo a donde dice poner lente intraocular en un niño, sí o no. Dice no debemos poner cuando el primer ojo tiene problemas. Cuando hay hipotonía, hay rubiosis y hay complicaciones con el primer ojo. O la inflamación no cede. Este es un paciente con enfermedad de Bechet. Hay que hacer un tratamiento sistémico. O como ya dijo la doctora, si es herpes simple o toxoplasma, hay que dar profilaxis. En este estudio nos hace ver que todos usan corticoides. Dexametasona al líquido de infusión. Lo que nos quiere decir que hay consenso en el uso, pero no hay un esquema determinado. En este estudio podemos ver que no se aconseja lentes multifocales en estos pacientes. Pero sí se puede poner triamcinolona o surdex en el intraocular. Estas son las formas de dilatar la pupila que ya la hablamos. ¿Qué nos llevamos a casa? Ante todo, debemos prevenir la cirugía de catarata o la complicación. La heterocromía de Fuchs es muy frecuente en nuestro medio, las artritis, la toxoplasmosis, el BKH. Y hay que manejarlo como tal. Nuestra agudeza visual final llegó mejor a 58% de los pacientes. Pero debemos mejorarla. El tratamiento preoperatorio debe ser dirigido a la etiología. Y en el intraoperatorio pues hay que usar corticoides. En el postoperatorio el seguimiento es importante. La técnica, yo sé que en lugares muy alejados no hay posibilidad de hacer una faco. Se puede hacer una extracapsular o minino, pero ya que producen complicaciones, tomemos las precauciones del caso. Pues el uso de retractores es lo más usado en nuestro medio. Esto lo recomiendo porque son fáciles, son accesibles, etc. Muchas gracias por su atención y decirles pues que nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo. Y nosotros aprendimos a operar cataratas uveíticas y complicadas gracias a la exigencia, a la demanda, y a que pues el paciente no tenía más alternativas que hacer, que proceder a una cirugía de catarata. Y sí, les devolvimos la visión a muchos niños. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Como usted nos ha presentado, aunque es difícil, es posible y es muy, muy alentador todo lo que se ha presentado. Dentro del panel, no sé si tienen alguna pregunta, yo voy a ir revisando aquí en el chat. Enzo, estás hablando, pero no se te escucha. Prende tu micrófono. Tal vez, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, ya se le escucha. Ese micrófono está mejor. Bueno, es entretenido operar la cirugía de catarata en un ojo uveítico porque tiene cositas entretenidas. Y cuidado para los chicos que ahí está el riesgo. La mitad de las veces es muy fácil porque colocas ganchitos retractores iridianos y la pupila no se te achica como en una pseudo exfoliación. Después, tienes una capita de fino pigmento sobre la cápsula anterior del cristalino y no se te pierde la rexis. Es maravilloso. Y muchas veces son cataratas blanditas, sus capsulares posteriores, por lo tanto, tiempo de faco, cero. Y uno termina y se siente un campeón. Pero la otra mitad de las veces vienen todas estas cosas que nos acaban de mostrar y entonces tenemos pesadillas. Para que eviten sus pesadillas, yo les recomiendo algo. Que siempre tengan claro cuál va a ser el aumento de terapia cuando las cosas salgan mal. Porque cuando las cosas salen bien, uno recibe un regalo y una sonrisa, además del honorario quirúrgico. Pero cuando las cosas salen mal, no nos pueden pillar de improviso. Y entonces esto lo hemos aprendido sobre todo con los niños. Si el niño está con catarata, uveítica y metotrexato, no importa que el niño esté perfecto. Tiene que tener garantizado el acceso al biológico antitnf por si se inflama. Porque no nos podemos permitir el lujo de un encapsulamiento del lente intracular, de sinequias masivas. De que todo esto se vaya al tacho de la basura. Y con los pacientes adultos es más o menos lo mismo. Siempre tengan predefinido qué van a hacer para rescatar a ese paciente si anda mal. Y por eso con mucha frecuencia, lo que decía la doctora Serraté, usamos un corticoide perioperatorio. Y a veces, además del endovenoso, ponemos una subtenoniana o una intravitrea. La subtenoniana es fantástica para ese paciente que tú sabes que va a desarrollar un edema macular cistoide. Paciente uveítico que tuvo edema macular en el preoperatorio, por su patología, lo va a volver a tener en el postoperatorio. Entonces, cuando el paciente es ajeno, me lo mandan a las tres semanas de operado porque perdió visión. Y tú ya sabes que es una edema macular cistoide. Sabes que lo va a hacer. Tú le pones una subtenoniana a la intraoperatoria. Y a las tres semanas, en vez de tener esa caída de agudeza visual, se estabiliza el paciente y aparece un poquito de edema entre el segundo y el tercer mes, que muchas veces pasa solo. Respecto a lo que nos enseñó la doctora Ramos, ¿se acuerdan que nos mostró, Fátima nos mostró una tablita donde aparecían los factores de riesgo para desarrollar catarata y decía que eran cinequias y precipitados queráticos? Que parecen cositas triviales. Son cositas que en la uveitis vemos todo el tiempo. ¿Por qué hay que tomarle el peso? Por eso, el endotelio corneal presenta en superficie importantísimas moléculas inhibitorias de la respuesta inmune. Expresa Transforming Growth Factor Beta, TGF-Beta, presenta CTLA2, o sea, el antígeno citotóxico de linfocitos T. Vale decir, es un repelente contra la inmunidad. Y para que se fije un precipitado querático, quiere decir que ya has superado varias barreras bioquímicas del privilegio inmune ocular para estar ahí. Por eso, son ojos diablos, un ojo que viene envenenado. También cuando tienes una sinequia, quiere decir que has tenido dos cosas en forma espontánea. Uno, flair, fibrina, proteínas en el acuoso, asociado a hipoquinesia, a hipomotilidad iridiana. Para decir, tuviste un iris infiltrado, grueso, flojo, que no se mueve, y tuviste además un tíndalalbuminoide marcado que hizo que se pegara. Por lo tanto, tú sabes que aunque ese enfermo hoy día esté perfecto, tiene una capacidad grande de infiltrarse con células inflamatorias y tiene una capacidad grande de botar proteínas. Por lo tanto, son pacientes diablos. No caigan en la tentación de operar un paciente con uveitis ajeno. A veces pasa que un paciente que lo manejó otro colega y prefiere venir a un centro más grande o más bonito o que le conviene más económicamente, y viene ese paciente con ese ojo entretenido, perfecto, dice, doctora Ramos, doctora Delgado, me quiero quedar con usted. Cuidado, porque no saben cuál es el operador de ese paciente. Hay un poquito de ruido, perdón. Entonces, peche. Por eso, muchas veces uno se toma los tres meses de actividad. No solo para asegurar la inactividad, sino para asegurarse que ustedes como cirujanos conozcan ese ojo. Eso es. Justo, y yo les quería hacer una pregunta a ustedes, que son los subiólogos. Esto de en qué momento operar la catarata, ¿no? Como mencionó el doctor, la mayoría habla de tres meses, pero eso es para todos los pacientes. Entonces, hay diferencias de acuerdo al diagnóstico. ¿Cómo podríamos manejar eso? Y cuando hablamos de inactividad, para especificar, es cuando el paciente, claro, está inactivo, no hay inflamación, pero está usando algún tipo de corticoides, AINE o CERO, sin ningún tratamiento tópico antiinflamatorio. Esto, bueno, realmente es cierto, hay que observar al paciente mínimo tres meses, mínimo. Pero si es una artritis idiopática juvenil, yo te diría más, hasta seis meses. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo va a reaccionar. Y es más, si piensas operarlo, ya como dijo el doctor Enzo, estar con tu biológico, que van muy bien, porque la cirugía es como gatillar una inflamación. Pero también hay patologías que pueden operarse antes. Por ejemplo, hay varios reportes ya sobre el manejo del bosco llanagarada, ¿no? A donde dicen que puede ser dos meses, que algunos operaron al mes, pero estando en tratamiento continuo. ¿Por qué? Porque la paciente no veía nada y el médico tampoco veía nada. Entonces, ante la urgencia, optaron por hacer, pues, un manejo antiinflamatorio fuerte, concienzudo, la cirugía, y sí fue bien. Pero eso no es la generalidad. No les quiero decir, hagan eso. Es mejor que se tomen los tres meses, como dice el doctor, conozcan a su paciente, lleguen a la etiología. La doctora Fátima presentó un cuadro de exámenes preoperación. ¿Para qué? No solo para ver como una catarata senil, sino para ver la etiología. Pues es una artritis idiopática juvenil. ¿Cómo están sus indicadores de proteína C reactiva, de velocidad de sedimentación? ¿Cómo está la cámara anterior? Teóricamente, no debe tener células ni FLER. O sea, ese es el momento ideal para operar. Pero hay que observarlos y hay que, esto, medicarlos antes de... Hay gente que los medica una semana, dos semanas antes. Nosotros no hacemos eso, pues, por los efectos colaterales de los corticoides. Pero, esto, ponemos endovenoso. Y yo pienso que es un momento crucial la cirugía. ¿Por qué? Porque por trauma se rompe la barrera hematoacuosa, salen las células, salen las proteínas y volverlas ya no es tan fácil. Pero si uno trata de acuerdo a la gravedad, a la severidad y les pone este corticoide, pues van mucho mejor. Usted ha visto y los ha controlado a estos pacientes. La pregunta de la doctora Delgado es endiabladamente buena y sabrosa. Ocurre lo siguiente, la verdad, y ahora te vamos a responder que hay que esperar entre tres a seis meses y cada uno que opine va a poner un plazo mayor. Ocurre lo siguiente, te lo voy a explicar a los chicos que están en el, viendo la presentación, desde un caso del día cotidiano. Cuando tienen ustedes un paciente con una oveitis anterior aguda HLA-B27, en sus primeras 24 horas, consulta la urgencia porque dice, me está empezando la oveitis, y el oftalmólogo de turno no se la encuentra, le dice, no, 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 tienes una conjuntivitis, le da tobramicina de exametasona, tres, cuatro gotas diarias, vete a la casa tranquilo. Y dos días después, el paciente está nadando en células y la oveitis es evidente. Ocurre lo siguiente, ¿cierto? A todos nos ha pasado. Sí, digo. Ocurre lo siguiente, cuando yo voy a tener una oveitis anterior aguda, primero tengo un aumento de interleuquina, de derivados del ácido alacidónico, de la ciclooxigenada, es decir, tengo una inflamación bioquímica, donde aparecen las señales para reclutar linfocitos. En la segunda etapa, el iris se infiltra de linfocitos, pero todavía no cae ninguno al humor acuoso. Entonces probablemente me paso uno o dos días con inflamación bioquímica, sin células, sin flare, después tengo otro día en que tengo infiltración del tejido, pero todavía no cae en el humor acuoso, y recién después yo veo el tíntal. O sea, yo tengo tan mala vista que no veo la interleuquina 6. Yo veo las células que son tardías. Ahora, echemos a dar ese mismo proceso en reversa, pero en cámara lenta. Llegó el paciente con uveitis que tiene células. Tú lo medicas, te deshaces de las células, pero todavía quedan algunos infiltrados, estromales, iridianos o en cuerpo ciliar. Entonces tú le das más tiempo de tratamiento, y esas células finalmente se van. Pero el enfermo todavía tiene niveles de interleuquina 6 altos, y está esperando la primera incitación inflamatoria quirúrgica para disparar. Por eso los plazos. Porque si yo pudiera hacerle una paracentesis a cada uno de estos pacientes, medir niveles de interleuquina, de pronto con dos semanas me basta. Pero yo no puedo detectar la inflamación subclínica. Igual que en el BKH, yo puedo ver al paciente perfecto, tiene una catarata, pero si tiene un grosor coroido de 450 micras, yo sé que ese paciente va a dar problemas. Porque está esa inflamación subclínica que no vemos. Por eso es el plazo de seguridad. Uno, para asegurarte de deshacerte todas las células, y porque después de tres meses sin células, es muy probable que los niveles de citoquinas estén cercanos a lo normal. Y como no siempre están cercanos a lo normal, le das el golpe de corticoides perioperatorio, justo preoperatorio, o le ponen el corticoide depósito que nos va a acompañar más. Es una inflamación subclínica que no somos capaces de ver ni olfatear. ¿Y en el FUCS, eso? ¡Ah, eso lo aprendí ya! Obavitis virales no te hacen sinés, que no te hacen edema de mácula, ahí como que los operas nomás y te olvidas. Eso no lo... Bien, Iván, estás despierto más que yo. Pero hay estos reportes a donde a la heterocromía de FUCS también le dan uno o dos días antes corticoides. Realmente tópicos. Claro, tópicos nada más. Recuerden que pues hay anomalías vasculares, hay una vasculopatía, ¿no? Por eso es que el signo de Amsler que bota un poquito de sangrecita, pero que no es apremiante o no malogra la cirugía. Pero luego también esto recomienda seguir un control para evitar la subida de la presión y la perpetuación y la perpetuación de la inflamación. Y una pregunta, ¿en algún caso usarían el TPA intracameral que se dice para colocar? ¿Algún caso valdría la pena colocarlo? Mira, yo el TPA lo he usado cuando, hace mucho tiempo, cuando no tenía tan claro todo este mecanismo inflamatorio y al día siguiente pues veía mi ojo y tenía una cantidad de fibrina en la cámara anterior que me ponía a rezar y tenía que correr no sé a dónde. Iván es el que me salvaba en estos casos y me daba lo necesario nada más y cuando uno pone en cámara anterior milagrosamente tú estás viendo la inflamación y desaparece como si hubieras borrado pero luego el ojo se vuelve a inflamar y nadie quiere pasar ese estrés posquirúrgico que ahora con el manejo de esto los corticoides de diferentes formas ¿no? En los en las en las artritis idiopáticas juveniles se le pone un surdex dentro del ojo ¿por qué? porque ya sabes que le va a dar inflamación y edema macular entonces yo pienso que en este tiempo ya no es necesario usar eso no sé pero yo solo una o dos veces lo he usado Iván creo usó mucho muchas veces más ¿qué nos puedes decir? yo realmente uso TPA cuando hay mucha fibrina en cámara anterior no solamente lo he usado en UVEIT sino en esas cataratas que son un poco trabajosas que realmente después hacen un poco de fibrina pero generalmente lo uso porque como estoy en un hospital general lo tengo bastante a la mano más que todo por eso porque es un poco caro y con unas gotas de pregnisolona a dosis más frecuente podríamos con un poco de paciencia tratar la membrana inflamatoria que se está formando yo realmente en mi servicio el centro oftalmológico está al costado de nefrología donde usan mucho TPA para permeabilizar los catéteres así que siempre por ahí un poquito para nosotros pero como dice la doctora muchas veces no es necesario es más en una en una subeitis que es donde hay muchas cinequias recientes de muchas veces hemos puesto TPA y la la ruptura de cinequias es espectacular no este pero no es no es este no es la regla usar TPA porque como les digo hay otras cosas como bien dice la doctora que nos pueden ayudar incluso para las cirugías de oveitis que van con válvulas que se ponen válvulas se tapan las válvulas después de la después de la cirugía con el TPA es bastante sencillo permeabilizarlas pero una cosa que hay que tener presente es que yo generalmente no uso TPA cerca a la cirugía porque por ahí podemos causar este ifema hemorragia generalmente lo uso 4 o 5 días después de la cirugía y el resultado es como dice la doctora cerrate bastante espectacular pero hay que tener en cuenta que solamente lisa la fibrina no tratamos la oveitis así que tenemos que seguir con el tratamiento antiinflamatorio ¿Usted le puede dar el pase al doctor Siberio doctora? Está levantando la mano Sí, está levantando pero no sé cómo dar el pase para que pueda hablar Simplemente que hable habla Habla Carlitos que si te escucha Ya está adelante Intervención radial Bueno Quería volver un poco al tema de los tres meses que se habla tanto y complementar un poquito la idea Muy interesante los conceptos que nos ha dado Enzo Castiglione porque es la explicación fisiopatológica de por qué se espera tres meses pero un concepto importante es que el paciente tiene que estar con sin uveitis o sea uno tiene que operar al paciente inactivo durante tres meses pero esos tres meses tiene que estar bajo un tratamiento que el paciente pueda seguir en el largo plazo Muy bien Gladys dijo esos tres meses son con corticoides sin corticoides en realidad va a depender del paciente si un paciente si un paciente nosotros lo podemos controlar en el largo plazo con una o dos gotitas de press forte y con eso suficiente y vemos que nos hace presión alta etcétera en el largo plazo lo tenemos tres meses así y está los tres meses con dos gotas de corticoides y sin inflamación podríamos operar a ese paciente ¿no? claro aumentando el corticoide dos días antes etcétera todo lo que se ha hablado ¿no? si ese paciente este necesita más tratamiento para controlarse por ejemplo este claro si el paciente para controlarse necesita ya usar cada tres horas press forte sabemos que ese paciente al final va a hacer complicaciones sobre todo glaucoma entonces no podemos a ese paciente tenerlo tres meses con corticoides a esa dosis y operarlo de ninguna manera tiene que ser una dosis o un esquema que sea aceptable en el largo plazo porque ese paciente después de la operación va a necesitar seguir con el mismo tratamiento en el mejor de los casos ¿no? entonces puede ser que es un paciente que necesite para estar no sé metotrexato o algún biológico la idea finalmente es que durante tres meses el paciente esté inactivo pero con un tratamiento que pueda seguirse en el largo plazo estamos hablando de uvitis crónicas ¿no? ese es lo que quisiera quisiera complementar ¿no? no sé si tienen algún comentario por la explicación porque esa es una duda que desde residente creo lo tenía y recién ahora lo entiendo mucho mejor gracias doctor Siberio hay algunas preguntas aquí en el chat la primera bueno felicita a la presentación y pregunta en su manejo posoperatorio ¿deja algún hipotensor profiláctico después de la cirugía de catarata oveítica? si es necesario generalmente profiláctico no porque realmente no es indicación pero si en algún momento esto tuvieras la presión alta si lo puedes usar no no hay ninguna ninguna contraindicación lo que yo quisiera comentar es que estos pacientes esto muchas veces queremos operarlo solamente con anestesia intracameral pero eso no es posible recuerden que vamos a manipular el iris vamos a poner retractores o anillos o estiramiento entonces va a doler yo les recomiendo que no solo le pongan la intracameral sino también la periocular y hagan con sedación entonces el paciente va a salir mucho mejor ya lo hemos esto hecho con la doctora Gladys esto hay pacientes que para qué ponerle sedación para qué esto no es necesario porque hay que darle también calidad de cirugía a los pacientes que tienen estos problemas muy importante lo que menciona doctora o sea el manejar el iris en un tiempo operatorio probablemente más largo del común pues amerita aparte de la sedación una peribulbar hay otra pregunta más que refiere buenas noches doctores muchas gracias por sus presentaciones quería saber qué opinan sobre los lentes intraoculares acrílicos heparinizados eso pregunta Marga desde Argentina los heparinizados son buenos tanto para el PMMA como el acrílico pero en el comercio yo no conozco no sé de un acrílico heparinizado lo que sí hay consenso es en usar los acrílicos a usar los de silicón que ya no se usan y del si ponemos el acrílico y el PMMA pues el PMMA con heparina es bueno pero hay que ampliar la herida operatoria entonces no no sería correcto hacer una faco con una incisión tan pequeña para luego ampliarla para un lente de PMMA aquí en Chile tampoco entraron los lentes heparinizados ahora acerca de la incisión me voy a colgar ahí esas palabras de la doctora Serrate cuando tengan queratopatía en banda no entren por la queratopatía en banda por favor los que operan por córnea clara temporal van a tener que cambiar su técnica porque hacer una incisión temporal baja un poquito la queratopatía en banda tiene dos riesgos uno la herida no queda autosillante y es mucho peor una hipotonía postoperatoria que una hipertonía por lo mismo yo tampoco recomiendo los hipotensores profilácticos porque un ojo veítico puede causar con hipotonía le agregas el hipotensor te hace un desprendimiento coroidio y ahí sí que la cirugía se te fue al traste ahí sí que se sufre así que hipotensores de rutina no salvo que sepas que tu paciente es un hiperrespondedor a los corticoides pero incluso en ese caso entrarías un poquito tardío con ellos y no hagan incisiones por queratopatía en banda porque no cierran bien y cuando cierran bien igual dan una sensación de cuerpo extraño horrorosa y el paciente se va a fastidiar y los va a fastidiar a ustedes quería hacerles una preguntita ¿en qué casos asociarían hacer una IP en los pacientes con cirugía durante la cirugía? esto yo aconsejaría en en uveitis que son recurrentes y crónicas por ejemplo en una heterocromía de Fuchs no tengo por qué hacer pero de repente en una en una AIJ artritis idiopática juvenil o en una artritis que se me inflama de forma recurrente y no sé si el paciente cumple o no las indicaciones en esos casos sí le haría bueno yo realmente de rutina de rutina no 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 hago IP en las cirugías subhéticas pero lo que sí me ha pasado por ejemplo son las los iris bombé cuando hay una seclusión pupilar entonces uno piensa muchas veces en operar la catarata solucionar eso yo prefiero hacer una iriectomía quirúrgica este que desinflame el ojo y después que ya en una etapa muy muy digamos fría este recién hacer la cirugía de catarata de repente los IP que generalmente los enoites los hago de forma quirúrgica pues es solamente para para esperar el momento de una cirugía de catarata y no de tiempo de manejar la presión en estos casos esto Iván pero entiendo que la doctora nos está preguntando hacer una IP en la cirugía de catarata no pensando en hacerle la IP muy eres bombé que enfríe no ella ya está en sala de operaciones ya hizo su cirugía en qué caso recomendaría esto pregúntalo hacer una iriectomía claro hablaron de la profilaxis antiviral y antiparasitaria pero ¿cómo es cuánto tiempo antes qué dosis hasta cuándo en el postoperatorio cómo manejan esa parte en toxoclasmosis puedes dar esto hasta dos semanas después en la viral que es muy difícil yo doy una semana antes y controlo puede llegar al mes si es que hay algún indicio de que pues esto es por el virus tengo que seguir pero si no pasó nada ya puedo retirarlo no sé qué dice Enzo o Ivancito el mismo concepto generalmente una semana antes inicio con dosis como que una oitis estaría activa no sé Enzo es que dosis máxima Mira no está normado ese plazo y voy a hacer dos observaciones respecto a la oitis herpética probablemente ese paciente debiera venir con una profilaxis permanente por lo tanto es muy raro que el paciente no la tenga y si no tú se la inicias tan pronto lo conoces mientras se hace los exámenes para que se haga el hábito esa es una alternativa y respecto toxoplasmosis la verdad es que todos citamos a ese trabajo que es del grupo de las chicas holandesas y que nadie más ha replicado las mismas cifras entonces en la medida que pasa el tiempo me he dado cuenta que cataratas en ojos con cicatrices de toxoplasmosis prácticamente no he visto a lo largo de mi vida entonces siempre pasamos sufriendo de que se nos va a reactivar una toxoplasmosis por la cirugía de catarata pero probablemente ustedes aunque tengan toxo en Perú rara vez tienen una catarata en un ojo con toxoplasmosis y uno dice bueno no cuesta nada darle la profilaxis porque si por simple hacer se iba a reactivar en el postoperatorio no quiero que me echen la culpa a mí como cirujano cierto eso muy raro operar un paciente con toxoplasmosis pero se nos queda inclusive hay trabajos a donde dicen que no tiene ningún sentido darle ese tratamiento profiláctrico aquí hay una pregunta que bueno felicita las exposiciones y dice ¿qué tan frecuente se da la opacidad capsular posterior en el postoperatorio? mucho y yo le agregaría ¿en qué momento hacerle la capsulotomía? se da mucho en las estadísticas van desde el 15-20% hasta el 40% y yo pienso que es pues también producto de la técnica quirúrgica si retiramos bien los restos si el ojo está inflamado etcétera ahora ¿cuándo hacerle? hay trabajos que mencionan que hacer un procedimiento quirúrgico en un ojo uveítico produce inflamación ¿no? y dependiendo de la etiología hay que observar y por lo menos debe pasar tres meses después de tu esto cirugía algunos más para hacerle la capsulotomía si es necesario no sé qué dice Iván Enzo yo espero un poco también para el tema de la capsulotomía pero el gran problema que aparece fuera de la capsulotomía es el pigmento que se retroalentan retroalental no sé ustedes o Enzo qué experiencia tienes porque la verdad que lo que a mí más me molesta es este en el transcurso puede muchas veces sin sin tindal sin nada va apareciendo progresivamente un pigmento retroalental que es difícil de de sacar ¿no? ese igual que la malla de fibrina que necesita el TPA no tienes que permitírtelo quiere decir que el enfermo se dejó de poner las gotas va la adherencia tírale las orejas pero yo prefiero yo prefiero esto postergar la capsulotomía lo más que pueda porque sé que me puede inflamar por ejemplo si es una uveitis esto intermedia si es una uveitis posterior o sea puede reactivarte el cuadro y no correrse ese riesgo ya he operado pacientes con htlv1 que hacen uveitis intermedias entonces en esos casos yo prefiero postergar lo más que pueda la cápsula y el otro detalle los pacientes con uveitis se operan de catarata más jóvenes que las cataratas seniles y a veces no tienen aún el desprendimiento del vitrio posterior entonces en el post operatorio inmediato traten de registrar en sus historiales médicos si es que ya hay un desprendimiento vitrio posterior porque si no lo hay tienen muchos factores de riesgo para desprendimiento de retina a veces los pacientes con uveitis intermedia tienen degeneraciones microquísticas retinosquisis en la periferia son pacientes más jóvenes tienen un vitrio más denso por lo tanto les acabas de hacer la cirugía de catarata les soltaste la mitad del vitrio le hacen la capsulotomía ya y un par de semanas después tienen un desprendimiento vitrio posterior más o menos brusco traumático y un desgarro o un DR en un ojo eítico y se pierde el ojo me tocó verlo una vez de paz jovencito y dije esto no me tiene que pasar a mí por lo tanto atentos con el estado del vitrio posterior porque la inflamación la sabemos manejar vamos tapamos al paciente corticoide le pasamos el metrotexato oral a subcutáneo o lo cambiamos a micofenolato con la inflamación nos manejamos pero un desprendimiento de retina en un ojo uveítico que recientemente está inflamado saliendo de una cirugía de catarata terrible ¿no es cierto? Una pregunta ustedes cuando van a operar un paciente de este tipo ¿cómo arman su mesa quirúrgica? ¿qué tiene que haber? ¿qué armamento para afrontar una cirugía de este tipo? Lo primero que hay que ver si dilata la pupila o no los viscoelásticos generalmente se usa no sé si al doble o al triple o sea hay que ponerle viscoelásticos en cámara anterior esto generosamente número dos la dilatación de la pupila con los retractores y si es necesario y en algún momento hay alguna complicación pues hay que usar el vitrector este la vitrectomía anterior la otra cosa que se debe usar es la triamcinolona ¿para qué? para ver si hay vitreo para ver si hay esto una limpieza correcta etcétera eso sería lo que yo me aseguro antes de entrar a la cirugía de ahí la cirugía es sencilla han visto que muchos no necesitan hacer esto facoemulsificación sino aspiración nada más son jóvenes como ya se ha dicho no sé si algo pueda este ¿qué más le pone Senso? hace un par de años prepandemia que mi cardiólogo me prohibió operar cataratas colgué el paco pulsificador porque tengo un socio que opera como los dioses formado ahí en la tierra de ustedes así que ahora es mi amigo Marcelo Ramírez el que me saca las cataratas yo se las premedico de manera que no distinga el ojo uveístico del no uveístico y ya está pero básicamente lo mismo necesitas teñir la cápsula con azul tripal los canchitos retractores la chancilolona y nada porque los imprevistos son para cirujano de segmento posterior en la práctica si quisieras estar preparada para todo tienes que tener a tu cirujano de dicho retina en el quirófano de al lado y con un cassette de dichectoria disponible pero no exageremos el ideal es que no lo necesites perfecto microtijeras micropinzas no doctora que con frecuencia ah la microtijera claro cuando la membrana no es esto factible retirarla con una pinza no y ya nos ha pasado no solo eso hemos tenido un paciente con la cápsula anterior fibrosada que nosotros pensábamos que pues ya habíamos sacado la cápsula porque salió una membrana oscura pero no la cápsula estaba fibrosada y vascularizada entonces es necesario todo no sé si tienen algo más alguna pregunta más o de repente algo alguna recomendación más para ir terminando con la presentación yo recomendaría ya que hay estudiantes y gente joven que eso nos alegra mucho esto no solo se debe usar corticoides sin mucho temor en las cirugías de catarata sino también en las cirugías de glaucoma ¿por qué? porque igual el ojo se traumatiza igual el ojo se somete a un estrés y va a producirse toda la cascada inflamatoria que ya la sabemos entonces ¿qué debemos hacer? si programamos una cirugía de glaucoma en un paciente uveítico también hacer el mismo manejo preoperatorio intraoperatorio y posoperatorio y seguirlo ¿para qué? para que no haya esto es como fracaso de la cirugía que estamos planteando por el exceso de inflamación ¿algo más doctores? agradecerles doctora Gladys no solo su presentación sino también lo aguerrida que es para entrar a estos ojos difíciles Enzo agradecer tu amistad y tu tu conocimiento en estos temas que nos están y a Fátima decirle pues que esto lo único que hemos hecho es darle la oportunidad que puede volar y su techo es el cielo depende de cada persona cuánto hace y cuánto llega y a todos los jóvenes decirles que se animen por una subespecialidad que ahora es necesaria Bueno en general esta presentación ha sido muy esperanzador como se dice sabemos que la catarata uvítica no es fácil pero como decíamos desde un inicio si hay buenos resultados claro que hay que hacer un manejo multidisciplinario el perioperatorio comienza realmente meses antes de la cirugía y a la hora de la cirugía pues hay que ser muy meticuloso y ir con todo el armamento necesario para afrontar un paciente de este tipo que si se puede si se puede y debemos seguir mejorando el proceso muchas gracias a todos muchas gracias doctora Cerrate por la invitación un placer conocerlo doctor y gracias gracias Enzo un gusto de ver gracias Iván gracias Enzo nuevamente gracias Fátima muchísimas gracias buenas noches y a buenas noches también que nos canten hasta luego hasta luego hasta luego chau